Levanta la cabeza, cambia a la derecha, sale jugando por aquel sector para la subida del jugador Esforza para Fernández, viene en centro al área, ahí está, remata al arco, golazo, goooooool ¡Gol! ¡Castro! ¡Gol! ¡Gol de Newell, gol del pibe, gol de Castro, entró por la empanada del área, se llenó de cuero el botín derecho, la clavó abajo en la ratonera del palo izquierdo de Toceli Y Newell se mete en el partido ganando desde el amanecer, Castro de hechazo fulminante, inapelable, Newell le está ganando a Palestino por 1 a 0 Dale, pero aquí busca el segundo, brota para Cristaldo, engancha en tres cuartos de cancha, la filtra muy bien para Ramiro Sordo, entró para el segundo, tiró Sordo, gol ¡Gol! ¡Gol de Newell, de Ramiro Sordo, de Newell, llega el segundo gol, una gran jugada del Churri Cristaldo, metió el pase entre líneas, Ramiro Sordo quedó mano a mano, cara a cara con Toceli Y con un sutil toque de pie derecha, casi de cachetada, mete el segundo gol, Newell se vuelve a poner en ventaja A los 24 minutos del segundo tiempo, Newell quiere revivir, Sordo, Newell 2, Palestino 1 39-30, vende el envío desde la punta derecha, Newell buscando liquidar el pleito, quiere meter el tercero, atención, va la fuerza aérea rojinegra Llega al centro desde la derecha, ahí va Legendekker, ahí se mete Mancilla, viene al centro, al punto penal, un cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Newell! ¡Gol de Newell, centro de Beruchi, la pelota de un jugador de Palestino Se desvió, se metió contra el palo izquierdo de Toceli Y llegó el tercer de gritos, rojinegro, intenta revivir, intentó cabecearla el jugador del Palestino Y finalmente la terminó metiendo él contra su arco ¡Ahora Newell, ahora gana 3 a 1! ¡Gol de Newell!